Tenemos una entrevista con Víctor Serrano, secretario del Sindicato de los Tres Poderes, quien nos habla al respecto de que estarán en pláticas en los próximos días, con quienes encabezarán la próxima administración municipal. El Sindicato de los Tres Poderes, cada cambio de administración, que son tres años, tiene que negociar lo que son las prestaciones. Si bien es cierto que trabajamos no al 100% con este presidente, el trabajo fue más o menos a un 80%. Qué bueno que me pregunta eso, porque quiero también informar a la ciudadanía que en comentarios que el señor presidente hizo anteriormente, de que se nos había dado una cantidad de 600 mil pesos, no es cierto. Si nos dio 360 mil pesos, esa cantidad que se entregó al sindicato corresponde a una serie de descuentos que se hace en la cara de trabajador de su sueldo, que es un ahorro que tenemos aquí en el sindicato, el 1% y gastos funerales. Fueron 360 mil pesos únicamente lo que se entregó. Y hasta ahorita actualmente tenemos un adeudo con él del descuento de esas cantidades, de los ahorros de la última quincena de julio, que hasta la fecha nos ha entregado. Hemos estado con el tesorero, hemos estado hablando, he tratado de hablar con el señor presidente y se nos ha negado una audiencia. Inclusive ya el señor tesorero no se encuentra en la oficina de Jamaya, ya no se encuentra. Y ve a Telefónica, yo me he comunicado con él y me he echado puros argumentos que no son creíbles ya, que luego soy ahí, que ando en Durango, que ando en la entidad, y hasta la fecha ya no ha entregado ese dinero que es una suma importante y que se los cuentan a uno de suelo. Ya hablamos con el candidato electo, que es el ingeniero John. Entonces ya hubo una práctica previa a su triunfo como candidato y él se comprometió a respetar lo que es el Comité Locativo de Trabajo, se comprometió a respetar lo que es la plantilla de trabajadores y llevar buena relación. Gracias. Gracias.